Este domingo primero de septiembre se llevará a cabo la clásica franciscana, un evento de ciclismo de montaña organizado por el Colegio Madre del Divino Pastor en Coloradito de Corredores. El evento tendrá recreativa, competitiva, ruta corta y la chiqui franciscana. El colegio pertenece a las hermanas capuchinas de la Madre del Divino Pastor, entonces en el mes de octubre se celebra una semana franciscana. En el contexto de esta semana franciscana se realizaba una actividad para promover a la familia, promover los valores, la sana convivencia. Es ahí donde surge la franciscana. Entonces este año se va a celebrar, no en octubre, por las cuestiones climatológicas, pues se va a celebrar el primero de septiembre a partir de las ocho de la mañana. Nos habíamos establecido una meta de 30 patrocinadores y cerramos con 42. Entonces, gracias a ellos es que nosotros podemos llevar a cabo esta actividad. Como siempre, agradecerle profundamente al Grupo Colosal también, que nos da todo el apoyo con la parte de los patrocinios y a la hora de cubrir el evento también. La recreativa consta de 35 kilómetros por la parte de adentro de la mariposa, saliendo de acá de la institución. Tiene aproximadamente 15 cruces de quebradas, es completamente plano y le garantizamos a las personas que vayan a participar el disfrute. Mucha adrenalina, buena asistencia en carretera, vamos a tener refrigerio, frutas, almuerzo y la rifa de dos hermosas bicicletas que ya se pudo observar acá en la institución. No es cualquier actividad la que cumple una décima edición. Entonces, pues sí, ya la gente lo espera, ya la gente nos pregunta, este año va a haber recreativa, va a haber competitiva, cuál va a ser el recorrido. Nos piden el GPX, nos piden una serie de información acerca de la actividad y hemos tenido una afluencia pública bastante importante también. También tenemos la ruta corta, en eso voy a enfatizar yo. En la ruta corta pueden participar cualquier edad, desde los pequeñitos hasta los grandes. Tenemos personas que les dicen, mira, nos encanta cletear, pero no somos de trayectos largos, pero esta es especial para ellos. Tiene un recorrido de 10 kilómetros y también tiene paso de dos positas, dígamoslo así. Entonces, es súper emocionante para los chiquitillos. A ellos se les da como un chancecito para que ellos disfruten ahí un ratito con el agua, jueguen y luego se devuelven esa cana mariposa. También recordarles que hay carros goa, entonces si no aguantan el trayecto largo, también en la clásica, que es la recreativa de 35 kilómetros, pueden hacer uso de ese. Este año tenemos la dicha de tener la chiquifranciscana, que es nuestra primera edición. Es una ciclística para niños, pero es más enfocado en un circuito. Los niños de 4 a 9 años son los que van a participar. Lo vamos a tener en la zona de la plaza del colegio. Tenemos cuatro categorías desde los 4 años con la chiqui. Tenemos chiquipro, chiquimaster y chiquielite hasta los 9 años, dividido en esas edades. También tenemos una premiación para estos niños, para los que completen el circuito más rápido. También tenemos medallas para ellos, premiación, es como un detalle de participación. Tenemos fruta, refrigerio y pues es para que toda la familia se una y vengan a participar ese día y nos apoyen principalmente. Y pues seguir creando una nueva categoría que involucre a toda, toda la familia Madre el Divino Pastor. La inscripción tiene un valor de 3.000 colones. También, bueno, se va a realizar, ¿verdad? Cabe destacar, el 1 de septiembre, igual que la ciclística franciscana, correcto. Y estamos encargados, varios compañeros, nosotros nos vamos a encargar de que estos niños hagan el recorrido, de asistirlos, de tomarles fotografías, y que el recorrido que ellos van a realizar sea seguro y sea bonito y sea entretenido para ellos y para los que quieran verlos. Y ya saben, escríbanse en la Chiquín Franciscana.